Soy ese deporte que late, que vive y que sorprende. Soy ese motivo necesario para soñar despierto. Soy ese dorsal retirado en el cielo de nuestro templo. Soy ese subcampeonato del que solo se acuerdan los elegidos. Soy leyenda viva en el recuerdo de nuestros aficionados. Soy aquel niño que soñaba con la NBA. Soy la orgullosa derrota a centímetros de la orilla. Soy ese ave fénix que renace y despista a la muerte. Soy esa lágrima irremediable cuando tropiezas con el fracaso. Soy esa copa que levanto con aromas de princesas. Soy ese animal que aprende cayendo y volviendo a levantar. Soy esa abuela que te cuida, que te mima y que te regala su bien más preciado. Soy el que devuelve a la sociedad el cariño que recibe. Soy el compromiso con un legado para el planeta. Soy el que nunca me soltó la mano. Soy el pasado, el presente y el futuro. Soy 35 años de sentimiento puro. Soy Caja San Fernando. Soy Caja Sol. Soy Banca Cívica. Soy Baloncesto Sevilla. Soy el Real Betis. Soy Baloncesto.